Carla Dogliani, actriz, docente de teatro, productora de teatro clásico, experimental y de stand-up. Uno de los personajes que le valió gran reconocimiento es La Bicho, esposa del pejo, un personaje que habla desde el humor. En 2019 fue ganadora del premio Gran Debut en Carlos Paz. Nació en Córdoba, en donde vive actualmente. Gracias.